Este es el domicilio de Boulevard Campestre en 1801, donde aparece el padrón vehicular del automóvil que dice la Secretaría de Seguridad Pública que fue recogido por sus propietarios de lo acontecido el día de hoy sobre Avenida México. Es Boulevard Campestre en 1801, es este domicilio que estamos aquí viendo en pantalla, pero aparentemente nadie evita el domicilio puesto que no hay medidor de la energía eléctrica, no hay timbre, el interfón no sirve y pues bueno, vamos a tocar la puerta de manera manual para ver si alguien atiende el llamado. Bueno, pues este domicilio se encuentra frente a Soriana Hiper, frente a City Club de Boulevard Campestre, la zona dorada de Campestre, pero bueno se ve que ya está bastante abandonado el domicilio, no sé si se aprecia aquí en las imágenes. Entonces, pues vamos a ver, aquí hay algunos residuos de la luz, se ve que hay algunos objetos en la parte de abajo, pero no se nota que haya nadie en el domicilio.